Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Muchas gracias por esperarnos, por su tiempo y por acompañarnos esta mañana en esta plática informativa. Es la primera de dos que vamos a tener durante esta semana y la siguiente, sobre el Premio de la Innovación en Transparencia. Este certamen es llevado a cabo por varias instituciones convocantes, como vamos a poder apreciar aquí en esta primera lámina. Es la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el Instituto Nacional de Administración Pública, la OCDE, el PNUD y Función Pública. Todas las instituciones se unen en este esfuerzo para promover activamente la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo incentivar a los servidores públicos, a las personas físicas, organizaciones de la sociedad civil a que hagan un esfuerzo por compartir más allá de las obligaciones que se tienen de transparencia para que la información pueda llegar a más personas de una manera mucho más sencilla. Bueno, para comenzar nada más quisiera recordarles muy brevemente cuáles son nuestras instrucciones de protección civil en caso de cualquier eventualidad, vamos a encontrar de su lado izquierdo una salida de emergencia y la otra está por precisamente donde entraron, entonces ante cualquier eventualidad podemos usar cualquiera de las dos y bueno, nos indicarán un brigadista de protección civil cuáles son las instrucciones para cualquier caso. Bien, entonces comenzamos con el Premio de la Innovación en Transparencia. Primero quisiera preguntarles si alguien ya había escuchado de este certamen. Bien, que levante su mano, ok, una persona, dos, alguien más, tres, ok, cuatro, bueno, algunos nada más. De cualquier forma la plática que vamos a dar ahorita les va a dar mucho más, un panorama más amplio de lo que se trata a quienes ya han escuchado algo, para quienes no, pues vamos a tratar de profundizar un poco para que conozcan bien de qué se trata y bueno, en esta edición 2019 vamos a pasar por favor a la siguiente lámina. El objetivo va a ser identificar, difundir e incentivar las prácticas que fortalezcan el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas en México y que constituyan mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano para beneficio de la población. En otras palabras también y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, tiene mucho que ver con la sensibilidad que puedan tener para poder compartir información pública, facilitarla sobre todo y esto también requiere para quienes nos acompañan de alguna institución pública, organismo autónomo, que son servidores públicos, pues el componente de la creatividad. Creo que eso también es importante para poder compartir activamente información que puede ser de utilidad para todas las personas. Vamos a la siguiente por favor. ¿Quiénes pueden participar? Instituciones públicas, organismos autónomos, sindicatos y partidos políticos. Por otro lado también tenemos organizaciones de la sociedad civil, alianzas de gobierno y sociedad civil también y personas físicas, que puede ser desde el público en general y también estudiantes, académicos, que generalmente han sido quienes me llevan estudios más profundos en algunas áreas, entonces ellos también han dado muy interesantes aportaciones. ¿Nos acompañan de aquí personas físicas, alguien que venga de manera independiente o todos vienen de instituciones públicas? ¿Instituciones públicas? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, entonces nuestro compromiso es mayor todavía. Muy bien, pues vamos a la siguiente lámina. Las categorías en las que se pueden participar es municipal, estatal, federal y organizaciones de la sociedad civil y personas físicas. Entonces, bueno, ya ustedes conforme vayan conociendo los formularios, que en un momentito más vamos a entrar a conocerlos, ya podrán ir ubicando cuál va a ser la forma del llenado que corresponde a cada una de sus instituciones. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Ok. Los temas en los que se va a trabajar, también para que puedan ir haciendo una pequeña reflexión sobre en qué temas están trabajando ustedes, qué se podría aportar. Tenemos cuatro. Está disponibilidad de la información, que significa propiciar el acercamiento de la información hacia la sociedad, de acuerdo con las características de los diferentes tipos de audiencias o públicos usuarios, es decir, la forma en la que se pueda facilitar la información. A lo mejor si la tienen en una base de datos, pues quizás se pueda hacer más amigable, a lo mejor mediante un sistema, a lo mejor mediante gráficos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que les pueden facilitar la comprensión de estos. El siguiente tema es generación de conocimiento público. Se trata de contribuir a la solución de problemas públicos en materia de comunicaciones y transportes, desarrollo y seguridad social, economía, educación, empleo, medio ambiente y o energía, salud, seguridad, turismo, vivienda, entre otras. Por otro lado está la mejora de servicios públicos y atención ciudadana, que se trata de facilitar el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, para mejorar la provisión y la calidad de los mismos. Y por último, la transparencia de recursos públicos. Significa transparentar el uso de recursos públicos con el propósito de que las instituciones sean eficientes y rindan cuentas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes realicen, pueden ubicar el tema que más les interese o en el que quieran hacer una incidencia mayor. No sé si quieran que me detenga tantito para que tomen nota o podemos seguir y lo que sí podemos hacer es compartir con ustedes la presentación. De cualquier manera, también en la página de internet, que ahorita vamos a ver el sitio del premio, ahí pueden encontrar también los temas. Entonces, si no tienen inconveniente, avanzo o quieren que me detenga un poco. ¿Avanzamos? Correcto. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el de la categoría federal. Estos son ganadores del año pasado, que de acuerdo con el criterio del jurado, pues fueron los mejores en cuanto a varias características que se toman en cuenta. Allí, bueno, nos gustaría también recordarles que es importante que se cubran completamente los requisitos, que traten de aclarar todas las dudas que tengan si quieren ahorita o por teléfono o correo electrónico, para que no haya ningún problema. El primer filtro que pasaría su trabajo o su proyecto sería la revisión del comité técnico. Entonces, ahí se van a revisar que todos los requisitos estén completos y posteriormente pasan al jurado. Y bueno, en el caso del año pasado, en la categoría federal, fue el Instituto Nacional Electoral el ganador del primer lugar, con un proyecto que se llama Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de los Ingresos y Gastos de los Subjetos Obligados. Ellos quisieron proyectar, compartir información sobre cómo se utilizan todos los ingresos que se recibieron y que han gastado los sujetos obligados. Vamos a dar clic, por favor, aquí en Fiscalización. Y bueno, es una consulta de información que ellos nos ofrecen de una manera sencilla. Por ejemplo, aquí en este primer ícono, nos invita a consultar información del proceso electoral ordinario 2018-2019. Vamos a ver qué nos ofrece, nos da la posibilidad de dar un clic. Incluso nos permite tomar en cuenta el tipo de proceso electoral, que puede ser ordinario o extraordinario. El periodo también nos ofrece desde el 2014 hasta ahora. Estas plataformas siguen activas y pueden ser de gran utilidad para las personas que estén interesadas en estos procesos electorales. Y esta es la información más relevante. Se puede consultar la información por candidatura, por comparador de candidaturas, descargas de informes. Vamos a poner un ejemplo a lo mejor de descarga de informe, para ver qué nos aparece. Bueno, si tarda un poco o en lo que baja, podemos regresar a la pestaña anterior. Vamos a poner algún otro ejemplo, a lo mejor consulta por candidatura, vamos a ver qué hay. Aquí, por ejemplo, nos permite seleccionar candidatos. Podemos tomar, yo creo que cualquiera de ellos, el cargo por el que contiende. Y bajamos un poco, yo creo que ya hay información. Y si se dan cuenta, de una manera muy gráfica y sencilla, que a lo mejor normalmente se podría solo exponer en un PDF o en un Excel, aquí nos lo presentan de una manera muy gráfica, nos indica que este candidato, por ejemplo, es por parte del PRI, para gobernador estatal, que se encuentra activo, la entidad donde él está haciendo su campaña es Baja California. Nos habla aquí de los ingresos, los gastos que ha tenido para esta campaña. Y bueno, si quisiéramos saber de otros, pues afortunadamente el INE tiene esta información. Y si se dan cuenta, digamos, el centro de atención para nosotros, pues es la facilidad con la que puede entrar cualquier persona. Porque uno de los requisitos es que este tipo de sistemas o aplicaciones sean completamente abiertos al público. Que cualquier persona, desde cualquier computadora, pueda tener acceso a este tipo de aplicaciones. O si les interesa alguna aplicación en celular, también se puede. Y que sea muy fácil de descargar y muy fácil de ingresar. Anteriormente nos habíamos encontrado con casos en los que se necesitaba alguna contraseña y usuario que solamente se podía utilizar dentro de una institución. Entonces esto ya no era factible y pues no era accesible para nadie, más que para las personas que elaboraban dentro de esa institución. Entonces hay que tener cuidado con este punto, porque al final de cuentas, aunque la aplicación pueda ser muy buena o la página pueda ser muy buena o el sistema sea muy eficiente, si no es accesible a todo público, difícilmente va a tener algún lugar o alguna incidencia. Entonces, en este caso, vemos que el acceso a la información que nos presenta el INE es muy sencilla. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. Si podemos regresar a la presentación. Por favor, Lulu. En la categoría estatal, el año pasado, el gobierno del estado de Zacatecas fue el ganador con un proyecto que se llama Obra Transparente. Entonces vamos a darle clic. El tema que ellos eligieron fue Transparencia de Recursos Públicos, de acuerdo a los temas que ya expusimos hace un momento. En Obra Transparente, pues la idea es conocer en dónde se encuentran las obras, cuánto están costando, cuánto se está invirtiendo. Y les presento un pequeño video, incluso también ustedes pueden realizar uno si es que esto facilita que las personas puedan entrar para que tengan instrucciones más sencillas de cómo operar y navegar dentro del sitio. Esto es muy útil también. Y bueno, pues es importante considerarlo. Bueno, viene aquí ese pequeño instructivo a manera de video. Y bueno, por ejemplo, aquí nos habla de las obras. Podemos subir un poquito nada más, Lulu. Por ejemplo, de entrada, pues ya nos presenta cifras muy claras, el número de obras que se están realizando. Y después ya podemos ahondar dependiendo de algún municipio que nos interesara en particular. Entonces, nos ofrece un mapa que es bastante llamativo y aquí podemos elegir cualquier municipio. Entonces, en este caso estamos eligiendo el de Aposol, la dependencia ejecutora. Bueno, el ejercicio va a ser el año que nos interese. No sé si se tenga que llenar este. Creo que no. Pero por ejemplo, aquí ya nos habla de dónde se encuentra y arriba nos habla de la inversión que se está haciendo en el municipio, que es de 4.684.183.14 pesos. De esta manera, bueno, las personas ya pueden tener más claridad de cómo se está utilizando este dinero, cuánto se está utilizando. Y a lo mejor a partir de esta información se puede hacer una investigación tal vez más a fondo, se puede hacer una comparación. La idea es que esta información sea útil y fácil de identificar. Bueno, esta es obra transparente. Igual, en la categoría estatal, el año pasado. Vamos a un siguiente ejemplo. De categoría municipal. Este fue el municipio de Guadalajara, ganadores del primer lugar el año pasado, con el tema de disponibilidad de la información. Y el proyecto se llama Visor Urbano. En Visor Urbano nos habla de que se pueden hacer incluso trámites, consultar información de los desarrollos urbanos de Guadalajara. Entonces, se puede consultar tanto dónde se encuentra el desarrollo o dónde se encuentra un predio o cómo iniciar algún trámite. Vamos a suponer que vamos a ocupar la información de un predio. Por ejemplo, aquí yo creo que le podemos dar un clic. Y pues también nos va a arrojar un mapa. De dónde se encuentra. Aquí se puede poner la clave de domicilio. En este caso, pues sí se requiere información precisa de acuerdo al interés de la persona que esté buscando esta información. Y bueno, a través del mapa se puede identificar dónde se encuentra y a lo mejor algún estatus o información que pueda ser de utilidad para la persona que esté haciendo esta búsqueda. Y bueno, este de los mapas que han presentado este sujeto obligado y otros, pues ha resultado también interesante. Interesante conocerlo, sobre todo por lo gráfico que es y cómo es que la información pública puede traducirse en algo más sencilla. Bueno, ese es el ejemplo de Visor Urbano. Bueno, en este momento no tenemos un domicilio como tal, entonces lo vamos a dejar así, pero si ustedes quieren probar, de cualquier forma, pues les podemos hacer llegar la presentación para que puedan navegar mejor por la plataforma. Bueno, por estas plataformas. En la siguiente categoría de organizaciones de la sociedad civil y personas físicas, el primer lugar fue para una persona física de nombre Enrique Ignacio Gómez. Su proyecto se llama Métrica Legislativa, con el tema disponibilidad de la información. Vamos a conocer el vínculo. Y bueno, nos presenta una serie de menús, de pestañas con diversa información. La mayoría podría ser, yo creo, estadístico. Vamos a ver en particular esta, por ejemplo, de estadísticas. Para ver qué nos arroja. Además, nos hace también un pequeño instructivo de cómo navegar dentro de Métrica Legislativa, lo cual también puede ser de gran utilidad. Entonces, si ustedes tienen en mente, a lo mejor hacerlo también de manera muy gráfica y sencilla, se puede hacer algún procedimiento sencillo que la gente pueda seguir. Puede ser por tema, totales por legislatura, reformas, leyes, leyes y reformas. En este caso, pues sí se trata de un seguimiento muy puntual al trabajo legislativo. Y aquí vamos a bajar un poco, a ver si nos permite entrar a algún lado. Si no, creo que nada más hay que cerrarlo. Ah, sí, sí, están habilitados. Por ejemplo, este nos arroja una gráfica sobre la cantidad de leyes y reformas aprobadas por legislatura, y está a las 53, 54, hasta las 59, y podemos encontrar las barras de color verde, se refieren a las leyes, las reformas al color azul, y por ejemplo, en la 59, tenemos que fueron 73 reformas y 22 leyes, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de información, como vemos, pues es muy digerible, muy fácil de acceder a ella, y pues puede complementar, como decía, investigaciones, estudios, análisis, etcétera. Bueno, aquí tenemos otra gráfica también. Son reformas aprobadas por tema y legislatura. Y por ejemplo, aquí entre los temas, pues está justicia y seguridad, salud, desarrollo social, asuntos legislativos, participación ciudadana, educación, asuntos municipales, fiscalización. E igual son las mismas legislaturas que vimos en la anterior. Bueno, pues toda esta información, por supuesto, requiere de un trabajo minucioso también, dependiendo qué información es la que ustedes deseen compartir, abrir, transparentar, o facilitarle a las personas. Entonces, pues sí, sí requiere tanto de, como les decía hace un momento, creatividad, y pues también algunas herramientas que faciliten esto. Bueno, volvemos a la presentación. Creo que vamos... Aquí. Bueno. Para darse de alta, quería preguntarles, ¿ya conocen el micrositio? Todavía no. Levanten la mano quien ya conoce el micrositio del Premio de la Innovación. Ok. La mayoría. Bueno, otra pregunta. ¿Ya las personas que ya lo conocen, ¿ya se dieron de alta? ¿No? Ok. Bueno, háganlo, no lo olviden. Ahorita vamos a ver las fechas límite, pero vamos a visualizar, este es el micrositio. Ahora, algo importante, yo creo que, Lulú, si podemos pasarnos a la página de internet del INAI, la dejamos abierta ya para que podamos apreciar cómo entrar para quienes nunca lo han visto. Esta es la manera más sencilla de ingresar a través de la página del INAI. Ok. Ok. Bueno, como ejemplo, vamos a suponer que ya queremos inscribirnos, entramos a la página del Instituto Nacional de Transparencia y después de los comunicados y de estas fotos que son las principales, en la parte de abajo, si se dan cuenta, vamos a encontrar diferentes botones, pequeños íconos. Entonces, hay una forma de recorrerlos, no los vamos a ver todos inmediatamente, de hecho, hay varios circulitos y se puede navegar en cada uno, también con unas flechas que se encuentran, unas flechas de desplazamiento del lado izquierdo y derecho. Bueno, mientras ustedes recorren estos botones, pues vamos a buscar el botón del Premio a la Innovación en Transparencia 2019. Dando un clic ahí, los va a llevar directamente al sitio del Premio a la Innovación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Cuando ustedes ingresen, lo primero que se necesitará hacer es crear un usuario. En la parte superior, bueno, no tan superior, en la parte del lado derecho vamos a encontrar un botón que se llama Crear Usuario. Y bueno, aquí ya se puede crear esa cuenta. Ahora, algo importante, para que podamos hacer esto un poco más dinámico, me gustaría preguntarle si alguien gusta crear su usuario de una vez. ¿Sí? A ver, sí, dime. ¿Al crear usuario? ¿Cuál es el nombre de la institución o se puede inscribir cuál es el tipo dentro de una institución? Dentro de una institución. Máximo por trabajos que se pueden inscribir son tres. Puede ser de la misma institución, pero pueden ser tres. Y al momento de inscribirse, pues tiene que ser alguien que lo represente, una persona. ¿Cuál es el nombre de la institución? Exactamente, ahí se va a cargar. Ahorita vamos a hacer el procedimiento, por eso les preguntaba si alguien gusta, y podemos ir revisando cuáles son los pasos a seguir. Entonces, ¿alguien gusta crear su usuario? ¿De una vez? Digo, ¿por qué sí van a participar, verdad? Él los veo emocionadísimos. Se ve, se ve, se ve. Bueno. ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos a hacerlo con mi correo electrónico. Entonces, vamos a ponerle aquí como usuario, prueba 2, porque ya hicimos una prueba recientemente. Entonces, le vamos a poner prueba 2, apellido paterno igual, vamos a ponerle prueba 2, apellido paterno también. Y voy a poner mi correo personal. Bueno, ahí ya creamos el usuario, con un correo electrónico personal. Puede ser personal o también puede ser institucional. En ese sentido, no hay problema. El asunto es que, pues, si los documentos sean correctos. Bueno, creamos el usuario. Hay que capturar los caracteres que se encuentran en la imagen. Es un 5. Es QNL mayúscula 5R minúscula 6. Muy bien. Aquí nos va a arrojar un mensaje que dice, la cuenta de usuario solicitada fue creada. Le damos clic en continuar. Muy bien. Podemos abrir entonces en el correo para, aquí está el de recibidos. Nos tiene que haber llegado alguna notificación. Por ejemplo, ya les va a llegar a través del usuario que van a encontrar, o el nombre que van a encontrar aquí es dudas premio. Y les va a aparecer que la cuenta fue aprobada, o que ya se creó la cuenta. Entonces, como ya tenemos una cuenta, nos va a arrojar un nombre de usuario y una contraseña. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, ya podemos utilizar nuestro usuario, que en este caso se llamaba prueba2. Y la contraseña fue la que nos enviaron por correo electrónico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí va quedando claro? Ok. Igual, si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza, me dicen, o nos dicen, y ya la resolvemos. Muy bien. Nos presenta primero el aviso de privacidad integral. Esto quiere decir, como seguramente ya varios de ustedes saben, qué se va a hacer con la información vertida en esta plataforma. Entonces, ahí ustedes, bueno, les sugerimos que lo lean, con calma, para que sepan cómo se va a utilizar la información. Y al final le damos clic en aceptar. Cuando damos clic, pues ya nos va a aparecer. Primero, aceptar las bases del concurso. Y nos dice, tipo de proyecto que desea registrar. Y nos pone aquí tres opciones. Instituciones públicas, sindicatos y partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y personas físicas. Vamos a suponer que vamos a proponer instituciones públicas, que es el caso de todos ustedes. Y aquí vamos a ver cómo se llena. Nos pide nombre del trabajo. Vamos a suponer que, igual le vamos a poner ahí, prueba 2. Ya ustedes ahí se tienen que poner súper creativos para ponerle un nombre ahí llamativo. Hay nombres larguísimos, también lo que ustedes quieran poner. El tipo de participante, en este caso va a ser una institución pública. Cómo se enteró del premio. Nos van a dar varias opciones. Eligen la que ustedes gusten. Muy bien. La categoría. Vamos a suponer que esto es federal. Ahorita la vamos a dejar en federal. La temática. ¿Se acuerdan de los cuatro temas que vimos al inicio? Aquí están. Ustedes nada más eligen el que se adecue al tipo de proyecto que están registrando. En este caso se eligió mejora de servicios públicos y atención ciudadana. Seleccionamos una opción que nos va a decir dos o más instituciones. Una institución, una o más instituciones y una organización civil. Ahí ya depende de cómo vayan a trabajar ustedes. En este caso vamos a suponer que es una sola institución. Muy bien. Aquí yo creo que vamos a ponerle INAI, nada más porque es una prueba. Unidad administrativa, INAI, se especifica el nivel de gobierno, en este caso va a ser federal. Unidad administrativa, vamos a poner la dirección que lleva el premio, la dirección general de promoción y vinculación con la sociedad. El nombre completo del responsable del trabajo. Vamos a ponerle, si quieres, prueba dos también. Sí, sí, creo que se pueden poner, ¿verdad? Comas, sí, separadas por comas pueden poner las unidades administrativas que participen. Mande. Ah, perdón, les van a pasar creo que el micrófono para que podamos escuchar. Bueno, sí, no, otra pregunta. Es del tema, ¿no? Pero quien generó la página es otra unidad. ¿Se pone quién? ¿La responsable, la que va a presentar el trabajo o la generadora del trabajo? Sí, la unidad responsable que va a subir el proyecto es la unidad que va a aparecer responsable. Seguramente y normalmente pasa que hay más áreas atrás del proyecto porque no se puede, a lo mejor, un área que es administrativa difícilmente a lo mejor puede crear una aplicación informática. Pero la unidad que va a presentar el trabajo es la que va a aparecer aquí. De cualquier forma, pues ya el reconocimiento en dado caso que ganen, pues va a ser para la institución en general. Así es. Por allá tenemos otra duda. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Muy bien. Por ejemplo, en nombre completo de responsable del trabajo, si hay varios involucrados, por ejemplo, varias unidades administrativas, ¿se pudiera elegir al titular de la institución? No, más bien la persona que sería nuestro contacto o quien va a llevar todo el proceso del registro. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, el titular de la unidad de transparencia. Por ejemplo, sí. Si es la persona que va a estar, digamos, encargada de este proyecto en particular, sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si salen más dudas, ahorita revisamos. De todas maneras, tenemos por ahí un apartado de preguntas frecuentes también, que puede ser de utilidad. A lo mejor les ayuda esa información. Muy bien. Continuamos con más datos, teléfono, correo. Bueno, nos pide ahí dos correos electrónicos. Esto sí lo recomendamos porque a veces para ponernos en contacto con ustedes, es más sencillo hacerlo a través de correos electrónicos. Y algunas veces nos rebotan los correos o resulta que la bandeja ya está llena. Entonces, si tenemos otra opción, mucho mejor. Entonces, vamos a poner ahí correos de prueba y le damos clic en registrar. Una vez que ya llenamos todos los campos, registrar. Muy bien. Ok. Bajamos y entonces ya nos van a pedir que subamos los documentos y se llenan varios espacios. El primero dice, anexar oficio firmado por el titular del área que participará en calidad de unidad administrativa. Entonces, quien esté, digamos, autorizando este proyecto, el área que esté trabajando en este proyecto, que esté al frente de este proyecto, entonces ahí es donde se va a anexar el documento, nos ofrece la opción de examinar y pues ahí podemos elegir de nuestra computadora el documento escaneado. Pues vamos a intentar hacerlo con alguno, algo que esté ahí en la computadora. Sí. El contenido solamente es una declaración de deseo de participar, a lo mejor que contenga el nombre. Creo que les puedo explicar un poco mejor de este tema. Sí, perdón. Es un oficio, lo importante es que vengan varias cosas. Uno es quién está participando, el nombre del proyecto, pero lo más importante de ese oficio es que ahí nos digan que no ha ganado otro concurso previamente, porque es una de las bases del concurso. Entonces, ustedes a través de ese oficio, su titular está diciendo que no ha ganado otro concurso. Entonces, eso es como lo importante del oficio. El oficio puede ir dirigido al comité técnico del premio, no es necesario que llegue en físico, porque esas son, como siempre, las preguntas que nos hacen. No puede ser comité técnico del premio, la secretaría tal, a través de la unidad tal, va a participar con el proyecto tal, que no ha sido reconocido ni en este ni en otro premio antes. Bueno, ¿concurso? No. Efectivamente, aunque haya concursado en algún otro premio del mundo, de cualquier lado, ya no puede concursar en este, porque tiene que ver con la parte de innovación. Entonces, como es un premio a la innovación, incluso aunque no haya sido en el INAI, pero si ya ganó el mismo portal un premio en otra ocasión, ya no puede participar en este. Entonces, eso es lo más importante de ese oficio, que a través de ese oficio el responsable está diciendo, hacemos una declaratoria pública, de que esto no ha tenido un premio antes, un premio de cualquier tipo, en cualquier concurso en el que haya entrado el portal y haya ganado, ya no puede participar en este premio. Gracias. Bueno, sí, ¿quedó clara esta parte? Sí. Muy bien. Continuamos con el ejemplo, vamos a elegir ahí, nos pide, bueno, en este caso se utilizó un documento de Word, sin embargo, lo mejor en este caso será elegir un PDF. Creo que no hay como tal uno, si no, si no, a ver, vamos a ver en la USB, si podemos bajar tanto, Lulú, a ver si hay alguno. Ah, no. Yo creo que no va a ver en el escritorio, solo para poner el ejemplo. No, creo que no hay. Ah. Muy bien. Entonces, el escaneo, que generalmente nos permite el documento, que el documento está en PDF, es el que vamos a subir. La fecha de inicio de operación del trabajo, es en qué momento ya está funcionando. Para el día que se registra su trabajo, y bueno, el día del que se cierra la convocatoria, que en este caso es el 15 de agosto de este año, ya tiene que estar en operación el proyecto. Entonces, no puede estar, digamos, como proyecto, y va a arrancar el 17 de agosto. Tiene que, para ese día que cierra la convocatoria, ya debe estar en proceso. Entonces, pues esto también, pues de alguna forma nos obliga a que ya esté probado. Así que, eso hay que considerarlo. Es importante que para este día, ya a partir del 15 de agosto, ya esté en funcionamiento. Lo cual, por supuesto, nos va a permitir, como comité técnico, y como, bueno, al jurado, por supuesto, pues revisarlo. Entonces, si no está operando, es imposible. Bueno, después, dice, vamos a poner el objetivo, ya es un asunto de cada una de las instituciones, del objetivo, la sinopsis, los resultados obtenidos, o los logros alcanzados con este trabajo. En esta parte, ustedes pueden explicarlo de manera amplia. Entonces, ahí no hay problema. Si necesitan explicarlo detalladamente, se puede hacer. Después, en el punto 4, dice, estructura y contenido del trabajo. Solo hay que llenar los rubros que apliquen a este trabajo. Y si consideran que alguno no tiene nada que ver, entonces pueden poner la frase, no aplica. Entonces, vamos desde el diagnóstico, que es la descripción de la situación original, o sea, la razón por la cual se está llevando a cabo este proyecto. El público objetivo, o sea, ¿quién va dirigido a esto? ¿A quién va dirigido a este proyecto? Los beneficios públicos o sociales generados. Por otro lado, tenemos la medición de resultados. Aquí tenemos que poner una descripción sobre cómo vamos a comprobar que estos resultados son útiles, que esta información realmente tiene una utilidad. Después, dice, elementos que permitan determinar si el trabajo puede realizarse en otros ámbitos. Y en este caso, ya ustedes pondrán, recuerden, si ponen que no aplica, o como ustedes lo consideren. El personal involucrado, dice ahí que por supuesto no pongamos datos personales. En este caso, solamente vamos a poner la cantidad de personas que están participando en el trabajo, en el proyecto. 8, 10, 20, los que estén. Nada más vamos a poner el número, porque la información que se va a ver aquí, bueno, por protección de datos personales y como va a ser utilizada por el comité técnico y por el jurado, entonces lo mejor es reservar esta parte de los datos personales. Después nos dice, si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación informática, debe proporcionar el vínculo electrónico donde pueda verificarse. En este caso, como nos pide, nos da un botón de examinar, lo que recomendamos es que se pueda ver en un documento la liga. O sea, que ustedes peguen la liga en un documento. Ahí nada más. Tiene que ser PDF también. Sí, ¿verdad? En PDF, igual que nos ofrecían la primera parte, donde pueda verse el link. Es la forma en la que nos vamos a dar cuenta. Si el trabajo consiste o contiene alguna aplicación informática, debe adjuntar el documento que permita comprender su funcionamiento. Esto puede ser una guía. Puede ser que la guía sea un documento de PDF donde explique, no, pues paso uno, pones, no sé, das clic aquí, paso dos, etc. O si a lo mejor es algún video, también pueden proporcionarnos el link para que nosotros podamos revisarlo. Así como se puso en la parte de acá arriba, que generalmente son aplicaciones o son links electrónicos, vínculos electrónicos, lo mismo va a pasar de este lado. Si ustedes quieren presentarnos ese video y a lo mejor está arriba en alguna plataforma, pueden poner el vínculo e igual, funciona de la misma forma. Muy bien, entonces igual anexaríamos un documento aquí. Siguiente dice, anexos, favor de incluir los documentos que den soporte y comprueben los resultados del trabajo. Video, imágenes, bases de datos, importante, los anexos que se incluyan deberán estar referidos en la sinopsis del trabajo. En la sinopsis, si hay preferentemente y más fácil, si tienen ustedes algún listado de documentos, ahí se pone y de este lado se cargan los anexos. Entre más organizado esté, es mucho más fácil la revisión. Entonces, si pueden hacerlo, a lo mejor numerándolo, poniéndolo con índices, pero que sea muy fácil relacionar lo que está en la sinopsis con los documentos, es mucho más sencillo. para que no haya problema con el primer filtro, que es precisamente la revisión de estos documentos. Entre más organizado esté, mejor. Muy bien. Después, la relación del trabajo con la temática en la que concursa, esto ya es a criterio, por supuesto, de cada institución. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algunos criterios previstos en las bases. Vamos a darle clic en ver base. Por ejemplo, en el punto número que es el número 1, ¿qué dice? ¿Es que es sencillamente una revelatoria de que si estoy cumpliendo con las bases por tan, porque estoy participando en este tema y estoy en el celular, tengo esta parte, mi limitante no hay problema? Sí, pues es la relación que con… bueno, cuando se revisen las bases, ahí ustedes pueden ver la pertinencia de su tema con relación a las bases. Efectivamente, ¿dónde aplica su proyecto en relación a las bases del premio de la innovación? Sí, puede ser una redacción sencilla, en realidad. Sí, esa parte nada más, digamos, es la pertinencia que tiene con el premio de la innovación y si es en un párrafo pequeño, igual no hay ningún problema. O sea, es una redacción efectivamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. A ver, vamos a subir. ¿Subimos? Sí, subimos un poquito más. En la parte que dice medición de resultados, tú comentaste a ver si tú decías que la información sea útil, ¿no? Podría ser un contador de visitas, podría ser… Sí, puede ser eso, puede ser un contador o puede ser a lo mejor el tipo de información que se va a subir, o sea, digamos, con esto tenemos el registro de no sé cuántos miles de proyectos o gráficas que se refieran a este tema, no sé, se estandarizó una cantidad de una base de datos, de no sé, tantos miles de datos referentes a un tema en particular. Es sobre todo tratar de explicar de manera muy sencilla qué impacto tiene, o sea, cuál es el impacto del proyecto en sí. ¿También depende del proyecto? Porque, por ejemplo, hay algunos proyectos que son para hacer más fáciles los trámites, ¿no? Entonces, a lo mejor, si es una aplicación para hacer un trámite vía internet o para facilitar algo, tus resultados pueden ser cuántos trámites se han hecho a través de la página. O sea, sí tiene que ver mucho con lo que tú dices, o sea, como un contador de cuánta gente está realmente usando esa página, cuánta gente le has llegado, cuántos trámites has facilitado o cuántas, no sé, depende, es que eso sí depende mucho de qué trate el proyecto, pero sí son como resultados que vayan a una, o sea, ¿para qué hiciste el proyecto? Exacto. Ajá, tú puedes ponerle ahí como anexos y en la parte que vimos abajo donde dice que puedes subir los anexos, puedes subir esos reportes, si realmente lo tienes medido en gráficas o en indicadores o algo así, pues eso le da mayor sustento a que nada más digas pues estos son los resultados. Por ejemplo, en la parte de arriba en la fecha, la fecha de inicio del proyecto, tengo que poner la fecha en la que ya ha iniciado la siguiente hace dos años. Ahí, exactamente, esa fecha se pone. Ajá, o sea, lo importante es que en el momento de registrar el proyecto, porque eso sí lo dicen las bases, al momento de registrarlo tiene que estar en funcionamiento, o sea, lo que no se puede es que yo lo registre hoy y la fecha sea de mañana, eso es imposible, pero hacia atrás puede ser cualquier fecha, o sea, si el proyecto yo lo eché a andar hace dos años y apenas hoy me enteré del premio y lo voy a inscribir, ahí le pongo esa fecha, hace dos años, ¿no? Sí. Sí, por favor, para que se pueda acceder y de hecho, también lo que les decía y de los videos es importante porque muchas veces nos hablan cuando ya están registrando, quién sabe qué pasa que no me deja y se bota y no me deja y se bota, ¿no? Y generalmente es el peso de los archivos, los archivos tienen un máximo de peso que ahí lo debe de decir, ahorita lo vemos, este, entonces a veces los videos, por ejemplo, no es que yo tengo un video padrísimo, pero lo subo y no me deja ingresar, entonces, igual si lo pueden poner en un portal o en un lugar que nos puedan dar un link, igualito, pegan el link en un Word, lo ponen en PDF y lo adjuntan y así se van a quitar el problema del peso de los archivos, porque a veces es eso lo que no les permite el registro. Gracias, Lulu. Bueno, continuamos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Dudo o comentario? Acá. ¿Qué es lo que nos permiten determinar si el trabajo puede realizarse en otros ámbitos que se puede poder hacer? ¿La plataforma que yo tengo también la puedo utilizar y otros secretarios? Sí, por ejemplo, yo hice un proyecto estatal padrísimo de obra pública, ¿no? Quiere decir en otros ámbitos, puede ser en paralelo, ¿no? Como te dice, si yo soy una secretaria lo puede usar otra secretaria, o decir, yo he estado, hice un proyecto de obra pública que está beneficiando a mucha gente, a lo mejor eso se puede replicar en los municipios, o sea, no es necesariamente que a partir de esto se vaya a hacer, pero el saber que es una aplicación que no necesariamente… Hay cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo el INE, pues el tipo de información que maneja el INE, pues solo la maneja el INE, ¿no? Es como complicado, que aún ahí, pues podría a lo mejor irse a los estados, ¿no? Pero a lo mejor otro tipo de información ustedes pueden decir, bueno, esto lo hicimos nosotros secretaría de algo, lo podrían hacer las demás secretarías, porque lo que estamos transparentando, no sé, es la cantidad de usuarios que atendemos, depende mucho del trabajo, pero si eso quiere decir que digan, si ustedes creen desde su perspectiva que esa misma cosa que ustedes hicieron pudiera ayudar en otros ámbitos, les digo, ya sea federal, estatal, municipal o en paralelo, ¿no? Como hacia otras secretarías, otros estados, entonces, esa es la idea. Muy bien, bueno, continuamos con los apartados, ya de hecho faltan pocos, vamos a bajar, por favor, creo que ya, sí, en el punto, pues ya, al final, dice, al final, aquí lo que hay que hacer es dar un clic en esta casilla para confirmar la siguiente declaración que esto es importante, bajo protesta de decir verdad, el responsable declara que este trabajo no ha sido premiado ni reconocido, que es una de las cosas que nos comentaba Lulú hace rato, una de las condiciones importantes, que no haya sido premiado ni reconocido, acuérdense, en ningún lado, también el comité técnico, como el jurado, pues tiene la, digamos, facultad de hacer esa investigación de que el trabajo no haya sido premiado y sí nos ha pasado que a veces se inscriben trabajos que ya fueron premiados y tienen que ser descalificados por esta razón. Entonces, bueno, aquí estamos confiando en que efectivamente ese proyecto es completamente nuevo y que no ha sido premiado ni reconocido en otros concursos. Después dice, asimismo, que en su elaboración se han observado todas las disposiciones legales nacionales e internacionales aplicables de propiedad intelectual. Le damos clic solamente en esa casilla y finalmente podemos dar un clic en registrar. Bueno, creo que aquí se está tardando un poco. Y a propósito de esto, una recomendación también que a veces hemos recibido llamadas relacionadas con esto, es que a veces si se queda abierto también mucho tiempo la parte en la que están llenando todos los rubros, puede ser que pase esto que a lo mejor ya no lo reconoce así o se tarda. Entonces, nuestra recomendación es que si ustedes pueden tener los rubros por aparte, listos, nada más hagan copiar y pegar de una u otra, de un documento a este formato y tengan los documentos listos para poderlos cargar y de esta manera sea más fácil. También porque si a lo mejor están llenando todos los rubros y por alguna razón se va el internet o se reinicia, se actualiza, seguramente pueden perder ya lo que tenían redactado. Tal vez entonces la recomendación es que lo tengan preparado por cualquier cosa que pase en este caso con la página porque hay otra cosa a veces, también si ustedes esperan a los últimos o al último día que sí nos ha pasado, a veces se satura también y se vuelve muy lenta la página. Entonces, recomendación pues procurar hacerlo antes de la fecha límite para evitar también una carga, zona sobrecarga del sistema. Bueno, finalmente nos indica aquí, nos da las gracias por registrar el proyecto y bueno, después de esto ya no hace falta en realidad que nos llamen para saber si sí quedó o no quedó registrado, cuando a ustedes les aparezca esto y les da un número de folio, significa que ya está registrado. Claro, vamos a hacer… Ah, tienen también una pregunta. Sí, sí, el tiempo de la página y también en qué ha pasado que hubiera un comentario. Sí, este, el peso ahorita te lo vamos a decir, es que lo tenemos anotado más adelante, este, el apartado de los anexos creo que era el punto 6, no, el 6 no era, el 4.8 creo, en los anexos, el tiempo de la página en realidad no hay problema de que la dejen mucho a tiempo abierta, por la razón por la que les pedimos que a lo mejor lo hagan antes que ahorita les voy a enseñar, ahí donde dice registro de proyectos, si ustedes le pican les va a decir formatos de registro y les va a bajar el mismo formato que acabamos de llenar en Word, para que ustedes lo puedan ir preparando, porque en realidad lo único que sí sucede es el defecto que tiene, es que no se puede ir guardando, o sea, no pueden ustedes decir, ah, llegué hasta el 4.1, lo guardo, me salgo y cuando regrese lo acabo y muchas veces es información que pues no tenemos en conjunto, sino que decimos, ah, los resultados, a ver, voy para acá, ah, no sé qué, entonces si ustedes interrumpen, que ustedes mismos cierren la página, pues ya no se va a guardar nada, la única manera de que se guarde es que lleguen hasta donde nosotros dimos ahorita a registrar, entonces para eso les sugerimos ahí en registro de proyectos, ahorita le voy a picar y van a ver, están los formatos en Word, entonces ustedes bajan el formato según sean institución pública, organización de la sociedad civil o persona física, lo pueden ir llenando de tal modo que cuando quieran cargar su información solo copien y peguen y eso sea muy rápido, ahorita te decimos lo del peso de los archivos y bueno, como les dijo Ari, ya una vez que les dé el folio, nosotros estamos registrados en el folio de dos e incluso si yo le doy ahorita ya proyectos registrados, vamos a ver la lista, pues debe de haber dos proyectos que deben ser el prueba uno y el prueba dos en este momento, pero sí, la otra petición es de verdad no lo dejen para el último momento, la plataforma se cierra a las tres de la tarde en punto, se cierra, no importa si en ese momento le diste registrar, como ustedes vieron está leí registrar y se tarda un poco, esto es porque está capturando todos, le está jalando los archivos que subimos, los que cargamos los está jalando y está viendo que tengan el peso necesario y todo, entonces eso le lleva como ustedes vieron a lo mejor un minuto, pero si yo a las tres le di registrar y se cierra la plataforma eso ya no lo puede hacer, entonces muchas veces de verdad es muy impresionante, no traigo la gráfica pero todos los años es va así y el último día caen 99 proyectos, entonces el problema es que los que están ahí a las tres, estos 59, a las tres con dos empiezan a llamar desesperados, es que mi jefe me va a matar, es que pues es que háganlo por lo menos una noche antes, para que cualquier cosa que les pase a veces también el internet de las oficinas de gobierno está tan protegido que tienen problemas, es que no se puede y es que no se puede, una vez nos pasó que ya no hayábamos qué hacer con un usuario, le decíamos todo está bien, el sistema está funcionando bien, se salió, lo hizo en un café internet y lo pudo hacer, era algo del internet de adentro y ahí sí, pues nosotros no podemos hacer nada al respecto, entonces les digo, sí, por lo menos una noche antes ya tengan toda su información y empiecenla a cargar para que cualquier duda, nosotros somos quienes respondemos los teléfonos de dudas premio y estamos absolutamente a sus órdenes y con todas las ganas de que todos los proyectos que quieran entrar, entren, pero a veces si ya me hablas a las 3.2 del último día, yo ya no puedo hacer nada, la plataforma es automática, así se cierra, nos decían una vez, no es como en el banco que si estaba yo a las 2.50, no es como en el banco, es automático y se cierra, entonces esa sí es como una petición, si quieren que entre su proyecto pues háganlo con tiempo. Lo que ha sucedido en otras ocasiones es que sí les pasa esto y lo que hacen es volver a registrar el proyecto, entonces a veces nos han hablado y nos han dicho y a veces nosotros nos damos cuenta al momento de hacer la revisión con el comité, decimos, pues están los dos pero el segundo sí trae el video o sí trae el link, en el primero se les había olvidado, efectivamente ya una vez que lo suben ya ni hablándonos a nosotros ni informática nadie le puede hacer un cambio, entonces en caso de que les llegara a pasar pues lo que hace la gente es que lo vuelve a registrar y con base en esto otra cosa, por ejemplo decíamos pueden registrar hasta tres proyectos por institución, entonces ahí no importa, sí pueden tener tres cuentas diferentes porque lo que a nosotros nos va a decir es la institución, el participante va a venir este, no sé, comité, tribunal federal electoral y entonces nosotros aunque ustedes tengan tres usuarios distintos, el registro va a ser a nombre del tribunal federal electoral, o sea, la que ustedes cargan la institución como nosotros cargamos INAI, eso es lo que nos va a salir como participante, entonces pueden tener las tres cuentas pero la otra es si ustedes deciden porque también ha pasado por alguna razón que desconozco, aunque en las bases dice muy claro que son tres, hay quien ha inscrito cuatro o cinco, entonces ahí lo que ha optado el comité técnico es en orden, o sea, los primeros tres pasan, los otros dos quedan descalificados, y a lo mejor ahí pues quién sabe si se fue el mejor de los cinco trabajos, entonces de preferencia pues sólo pónganse de acuerdo y que sólo vayan tres, pero si se registran más tienen que saber que los tres que van a pasar son los tres primeros y el resto pues ya son los que incumplen con la base de inscribir más de tres proyectos, entonces el cuarto se va, el quinto se va, así. Vamos a mostrar el registro de proyectos, los formatos, para que sea más fácil su llenado. Bueno, este primer formulario es para instituciones públicas, que en este caso sería el caso de todos ustedes, y contiene realmente la misma información que en el sitio. entonces ya, es este, lo pueden llenar y ya nada más hacen la función de copiar y pegar y listo. Entonces aquí lo encuentran. Y proyectos registrados, vamos a ver ahorita cómo van nuestros proyectos, nuestros numerosos proyectos, ahorita nos arroja dos pruebas, todavía hay bastante tiempo, por supuesto, como pueden ver ahí está el reloj, nos dice que quedan 92 días, 2 horas, 49 minutos, 55 segundos. Sin embargo, no se confíen, recuerden que el desarrollo y después la redacción y la preparación y ponerse de acuerdo y fechas límites, etcétera, entonces puede parecer que falta mucho, pero en realidad el tiempo pasa muy rápido, entonces hay que considerarlo. Bueno, cuando ustedes ya hayan registrado su trabajo, entonces aquí ya lo van a poder ver y si está ahí el número de folio y demás, pues ya no hay duda de que está arriba. Si llegara a pasar que por alguna razón no lo llegan a ver aquí o lo que sea, con mucho gusto pueden marcarnos y ya nosotros nos contactamos con nuestra área de informática para ver qué sucede con ese proyecto. Muy bien. Se puede ver el listado nada más y los folios, pero el contenido no. Lo único que a lo mejor podrían ver serían de ediciones anteriores, solamente los ganadores, solamente en ediciones anteriores se puede ver y solamente los ganadores, digamos la ficha con todos los rubros que ahorita estuvimos revisando, solamente eso se puede ver y solo ganadores de ediciones pasadas, nada más, pero si contenido de esta no. Así es, sí, sí se puede, así es, si no ha ganado nada puede hacerlo y que siga en funcionamiento por supuesto, así es, muy bien, bueno entonces, de esta forma es como se puede subir la información, vamos a regresar ahora a la presentación para ver las preguntas más frecuentes que se hacen, entonces ya vimos cómo se hace el registro y en la siguiente vamos a ver sobre participación, un poco de lo que nos preguntaban ahorita, ¿cuántos trabajos puede ingresar? ahorita ya saben, ¿cuántos son? Máximo, ok, máximo tres, muy bien, puede participar un ensayo, investigación o libro, no, sí nos ha pasado que en años anteriores hemos recibido proyectos que están padrísimos pero están en papel o por ahí creo que mandaron una tesis, un trabajo escolar que a lo mejor tenía las mejores intenciones pero no existe, no funciona, no está en operación, entonces ese tipo de documentos no, no van a pasar. Después, ¿puede participar un proyecto que aún no se encuentra en operación? ya sabemos cuál es la respuesta, no, correcto, entonces los trabajos ya sabemos que tienen que estar en funcionamiento antes, bueno, haber sido implementados antes del jueves 15 de agosto de 2019 que es el día que cierra la convocatoria, ¿a qué hora cierra la convocatoria? a las tres, correcto, ¿puede participar un trabajo que fue registrado en ediciones anteriores que era lo que nos preguntaban por acá adelante? sí, puede ser registrado siempre y cuando no haya resultado ganador como ya lo vimos en cualquier edición anterior, ¿puede participar un trabajo que ha sido premiado en otros concursos? ya conocemos la respuesta, no, no se puede. Vamos a la siguiente, ahora sobre aspectos técnicos, ¿a dónde se debe enviar el trabajo que se ha sometido a concurso? ya lo vimos, es mediante el sistema del micrositio, después dice, ah bueno aquí, importante recomendación, navegar el sitio en los exploradores Scrum, Mozilla e Internet Explorer, funcionan los tres, en realidad funciona bien en los tres, después, no me llegó la contraseña a mi correo electrónico, ¿qué debo hacer? pueden primero revisar en su spam o en el correo no deseado, a mí digo, me llegó fácilmente como ustedes lo vieron en la bandeja principal de Gmail, pero en caso, a veces, cuando son instituciones públicas, no siempre pasa esto, entonces les recomendamos que revisen el spam para que ahí puedan ver qué sucede. si es que ya llegó, si no, entonces pueden enviarnos un correo a dudaspremio arroba inay punto org punto mx para que ahí nos expliquen o bueno, nos notifiquen si tienen este problema. Después, al registrarme como usuario, no reconoce mi contraseña, ¿qué debo hacer? Dice, aquí tu cuenta se bloquea automáticamente por el ingreso de datos incorrectos, para tal caso, envía a dudaspremio tu nombre de usuario y la dirección de correo electrónico al que enviaremos información para desbloquear tu cuenta. Si puede ser que lo intenten varias veces, se va a bloquear si no está bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la contraseña. De preferencia, pues hay que pueden guardarla. Ya ven que el internet nos da a veces esa opción de guardar contraseñas y esto facilita esto. Luego, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? Que era una de las preguntas que nos hacían y creo que ya se fue la chica, pero para todos los demás, el peso de cada archivo adjunto no deberá exceder de 10 megabytes. Durante la carga de archivos, la leyenda error, que generalmente es lo que pasa cuando se supera, se refiere a eso, algún documento de mayor peso del que está permitido. Entonces, son 10 megas. En el momento en el que ustedes vayan a subir algún documento, hay que revisar esto también para que no tengan este problema y en caso también de que fuera el último día, pues con más razón, si ya no les dio tiempo antes y lo van a subir ese día, tengan cuidado con el peso porque si no, como bien mencionó Lulú hace un momento, si se tarda, después puede deberse a esto. Entonces, bajar el peso del archivo, etcétera, les puede quitar tiempo. Entonces, traten de ver desde el principio que no excedan los 10 megas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de archivos puedo adjuntar? El formulario nos da opciones, aunque ahorita como vimos, en su mayoría son PDF, más bien PDFs en realidad, es lo que nos permite. Entonces, aquí, digo, nos daba opciones antes, ahorita vimos que tiene que ser en PDF. Después, ¿puedo subir más de un archivo de forma conjunta? Bueno, en el caso de que se requieran anexar más de un archivo en una misma sección, deberá subirlos a través de una carpeta comprimida en formato ZIP. Esto sí está permitido. Después, ¿puedo cargar información parcial del formulario y luego complementarla? No, que es lo que vimos ahorita. Entonces, realmente, si ustedes se salen del formulario, pues no hay forma, tienen que volver a empezar. Entonces, no. Por eso es que están los otros formularios que ya nos hizo favor, Lulu, de mostrarnos. Finalmente, dice, te informamos que para el llenado de secciones como diagnóstico, público, objetivo, beneficios, solo se admitirán 6.500 caracteres. Pero bueno, es bastante, o sea, pueden escribir mucho para detallar la pertinencia de su proyecto y los otros rubros que ya vimos. Ok. Después, en cuanto al jurado, ¿quiénes lo integran? Bueno, pues van a ser especialistas relacionados tanto con el tema de transparencia, con ciencia política, con tecnología, qué más, administración pública, rendición de cuentas, derecho de acceso a la información. Entonces, es un jurado bastante diverso que puede, que aporta generalmente pues muy buenos comentarios dependiendo, y se hace un análisis mucho más profundo de cada uno de los proyectos. ¿Qué otra cosa? Si deseas conocer quiénes han conformado al jurado en ediciones anteriores, puedes consultarlo en la sección de ediciones anteriores, ahí pueden ver los nombres. Esta información generalmente se va a publicar cuando ya haya terminado el periodo de, pues ya todo el certamen, cuando se tengan los ganadores, en ese momento ya se publican tanto los ganadores como quienes formaron parte del jurado. Entonces, antes de eso no les podemos dar ese tipo de información, sino hasta que acabe ya toda la calificación y se vea quiénes son los ganadores. El Comité Técnico es un grupo formado por representantes de las instituciones convocantes, como ya vimos las instituciones de auditoría, el INAI, el INAP, el PNUD y la OCDE. ¿Qué hace el Comité Técnico? Pues diseña, organiza, implementa todo el certamen y también damos en este caso desde el INAI atención a cualquier duda que se tenga. Finalmente, ¿cuándo serán anunciados los ganadores? En caso de que su proyecto sea ganador, a más tardar el martes 15 de octubre. Acuérdense que cierra en agosto, sin embargo, para la revisión, los filtros, el fallo y todo lo que tenga que hacer el jurado, pues lleva cierto tiempo. A más tardar el martes 15 de octubre de 2019, en la página, en el micrositio, va a haber un espacio que diga proyectos ganadores y ahí lo van a poder consultar. Entonces, el 15 de octubre ya ustedes podrán consultarlo. ¿Y dónde? Pues en la página que ya vimos. Finalmente, en el caso de que sean ganadores también, digo, además de que va a estar publicado, se les va a llegar, perdón, se les va a hacer llegar una notificación. Esto normalmente es al titular de la institución, porque así nos lo han indicado ya, es una notificación que hace el comisionado presidente del INAI al titular de su institución y bueno, posteriormente pues ya se les contactará a los responsables que aparecen en su registro, en el formatito que vimos. Entonces, primero se notifica la institución de manera general y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes o con quienes haya hecho el registro. Por eso es importante que con mucha claridad por favor nos compartan sus teléfonos y correos electrónicos, traten de que no tenga errores ahí para que podamos dar con ustedes más rápido. Muy bien, finalmente recordemos que el último día es el 15 de agosto a las 3 de la tarde hora del centro del país y bueno, pues se puede presentar en cualquiera de las categorías, ya sabemos cuáles son. Aquí está el correo de dudas premio, no sé, creo que ya tomaron nota, sino de todas maneras en el sitio están también tanto el correo electrónico como los teléfonos y las extensiones donde se pueden comunicar con nosotros para cualquier otra duda. Probablemente ahorita salieron algunas, puede ser que haya más conforme estén llevando a cabo el proceso, entonces cualquier cosa pues ahí estamos nosotros también y si hubiera algo que sea, no sé, algo complicado de resolver o lo que sea, nosotros estamos en constante comunicación con el área de informática o con áreas que estén relacionadas con esto, entonces, pues seguramente lo vamos a resolver sin ningún problema. Muy bien. Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario, aportación, sugerencia, queja, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperemos que sus proyectos sean de los ganadores, pónganse creativos y sobre todo pues que sea fácil esto para todas las personas, creo que esa es una de las bases importantes. Muchas gracias y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la información y protección de datos personales.